Viajeros, vamos a ver cómo se vive la fiebre de Leo Messi aquí en Miami. Venimos a un partido, esperemos que juegue, así que acompáñenme. Vean, por ejemplo, en esta parte es como que el acceso al estadio de los jugadores. Entonces, previo al partido, la gente se pone en esta parte para, obviamente, esperarlos y ver si ven alguno de sus favoritos. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Viajeros, pues bueno, ya estamos dentro del estadio y, pues bueno, me compré mi playerita. Hay tienda oficial, obviamente, venta de comida, no hay nada más que mostrar por aquí. Vamos a aguantar la batería para lo mejor, porque ya creo, estamos 99.9% de que Messi sí jugará el día de hoy porque vimos pasar al autobús y estaba sentado en la última banca. Si no me crees, mira, este es Messi. Los niños necesitan un héroe. Viajeros, pues ya estamos en el estadio y miren nada más esta clase de lugar que tenemos. Y ojo, Messi tira esquina. Así que si tenemos la suerte, lo vamos a ver cobrando en este lado. Así que esperemos nada más los minutos para que este juego arranque. ¡Ya están saliendo! Ahí está Leo Messi. Vean, papá. Aquí tenemos el tiro de esquina, aquí lo vamos a ver. ¡Fuera, fuera, va! ¡Fuera, fuera, va! ¡Fuera, 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 va! Acabamos de ver un colazo, un colazo del Inter y el 1 de abril. Oigan, pues bueno, aquí la aventura se acaba de terminar en el minuto 37 porque hicieron cambio y sacaron a Leo Messi y van a ver cómo todos los estadios seguramente se empiezan a ir. El estadio, yo calculo un 95% de su capacidad, así es que no más. Pero bueno, ya se acaba de ver el Messi y la gente, vean, ahí se empieza a ir, ahí se va la gente ya. Vámonos. Gracias. 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 Gracias.